El Departamento de Justicia Municipal de la Alcaldía de Danlí continúa con los operativos dirigidos a los negocios que están incumpliendo los PCM. Aníbal Valladares manifiesta que en la zona rural hay más infracciones. Así es, el fin de semana y en el medio de la semana se están realizando operativos por parte de Justicia Municipal con respecto a restaurantes, bares. Así es, así es, permisos de operación de comisados, ahorita ya han venido personas, dueños de estos mismos, ¿verdad?, a pagar las sanciones. Cabe resaltar que más que todo es en el área rural, cualquier cantidad de desorden hay en el área rural. Se hizo en el viernes, en todo lo que fue Matasano, el Empalme, Sartenejas, había un desorden bárbaro en todos los lugares. Está más controlado aquí lo que es la ciudad, pero en el área rural está desordenado y provienen estos permisos más que todo del área rural. ¿Cuántos más o menos? Hay unos alrededor de cinco permisos provisionales, se decomisaron, también unas bebidas alcohólicas también que ellos tenían en su poder. También fueron decomisados por parte del Departamento de Justicia Municipal, ya dejando claro que si el próximo operativo que se realice van a ser cerrados todos estos lugares. En cuanto a la prohibición de campeonatos de fútbol, el director de Justicia Municipal expresó que ellos no pueden hacer nada. Quien debe de actuar es la Policía Nacional. Para eso se nos dificulta, es un trabajo más que todo de la Policía Nacional, que es un acuerdo que había llegado con ellos, que tienen que estar, pues ellos tienen más que todo la logística para estar en el área rural, tanto como urbana. Hay postas en diferentes partes del municipio, del departamento, para que ellos puedan disipar, parar todos esos partidos. Pero ya no es cuestión de nosotros, ¿verdad? Si ellos no lo hacen. Entonces estamos trabajando en lo que corresponde y se han obtenido buenos resultados en cuanto a esto. ¿Y aquí, en el casco urbano, han respetado o siguen los decomisos? Tuvimos problemas con uno nada más. Con uno nada más. Cabe mencionar que este mismo no estuvo en una reunión que tuvimos nosotros con ellos acá. No vino. Entonces también se le decomisó el permiso de operación y ya está para un cierre próximo en caso de incumplir esta semana. Con imágenes de Géraldosejo, Carlos Garmendía, Televisión Oriental.